Habitantes del barrio Rene Cisnero, en Managua, se mostraron sorprendidos la mañana de este lunes 18 de septiembre, luego de que un bus que cubre la ruta 110 terminara estrellándose contra una vivienda. Según la información, el conductor del bus transitaba por uno de los desvíos habilitados por la ampliación de la pista Juan Pablo II, con dirección a la rotonda periodista, cuando al momento que iba a realizar un giro para salir a la vía principal, chocó por la parte trasera a un taxi y terminó precipitándose hacia una vivienda. Aparentemente en la vivienda se presentaron daños en el muro que cubre la propiedad al quedar estampado el pesado vehículo. Según un medio oficial, dijo que cuatro pasajeros que viajaban en la unidad fueron trasladados por la Cruz Blanca a un centro asistencial con golpes menores. Se desconoce si en la vivienda se presentaron heridos producto del accidente. Se espera que en las próximas horas las autoridades de la policía realicen las respectivas indagaciones del caso y determinen la responsabilidad de los conductores. Para Noticias 12, Luisa Centeno.